de estar mejor. Y para eso está el Estado. El Estado está también para ayudar a que salgan de su frustración las personas. Yo sé que hay personas que están frustrándose en este momento. ¿Seguro? Pero ahí nos falla un poquitito alguna interpretación y toda esa historia porque vivimos muchas veces pensando en el pasado y en el futuro. Porque todas las frustraciones son por el futuro que nos tenemos y dejamos de vivir el ahora, digamos, el presente. Y hay personas que están frustradas en este momento porque están diciendo ¿Cómo puede ser que hoy yo tenga necesidad de pan? ¿Cómo puede ser que hoy yo tenga necesidad de comprarme, qué sé yo, un bien material, un bien nuevo? ¿Cómo puede ser que no puedo renovar mi cama? ¿Cómo puede ser que no puedo comprarle una cama a mis hijos? ¿Cómo puede ser que no puedo hacer una piecita más para mis hijos? Entonces uno tiene esa frustración presente que está sufriendo pero hasta que aparezca esa conciencia de decir no, yo no puedo estar de esa forma. Entonces la persona está creada y está diseñada con un potencial inmensamente grande. ¿Seguro? Cada ser humano... Todas las lecturas dicen hay imágenes de semejanza de un creador. Así es. Ahí está, ahí está. Esa es la mejor definición. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos... estamos capacitados. Tenemos la capacidad de salir adelante. Tenemos la capacidad de vivir mejor. Tenemos la... Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Ahora tenemos que usar esa capacidad. El tema es cuando... Al principio, vuelvo al principio. Jesús vino a enseñarnos a vivir y nosotros le pusimos como el Salvador el que nos tiene que dar, el que nos tiene que... Jesús es el Salvador del pecado. El pecado es una palabra, digamos, que nosotros lo conocemos bien, que es justamente la desobediencia al mandato de Dios. Entonces Dios le dijo al hombre, vos tenés que quedarte en este paraíso que he hecho para vos. Vos tenés que trabajarlo y cuidarlo. Y le di instrucciones. Solamente el árbol que está en el medio del huerto no vas a comerle. Porque si comés de ese árbol vas a morir. Esa es la parte. Le dijo bien. Las reglas. Entonces, ese arbolito de conocimiento de la ciencia y la vida y la mal era como... como un... como un diezmo. Para enseñarle que... que el hombre era un mayordomo y que no era el dueño. Era un mayordomo. Y que la única forma de reconocer de que él es un mayordomo de los bienes de Dios y que él tiene que cuidar de cada bien que... Yo no digo por ejemplo bienes. La salud es un bien. Es un recurso que Dios no dio. Tengo que cuidar. El tiempo es un regalo de Dios. Es un recurso. Entonces, todos los recursos que tenemos nos dio, pero tenemos que cuidar y cuidarlo y desarrollarlo. Entonces, todos los ámbitos social, espiritual, económico, hay leyes establecidas claramente y lo volvemos en la Sagrada Escritura y cuando nosotros cumplimos nos va bien. Pero cuando nosotros no cumplimos queremos ser al revés de lo que nos han dictado porque nos creemos libres y aplicamos más la libertad y cambiamos la libertad en libertinaje y ahí cuando nosotros mismos, nosotros mismos nos dañamos. Nos dañamos nosotros mismos porque queremos tomar nuestro destino y nuestra propia mano y no queremos que nadie nos dé una regla. Ahí en ese punto por ahí, porque yo me pongo a buscar por qué justamente esta cuestión es. El Estado, porque muchos le atribuyen al Estado un papel muy paternalista digamos y el Estado es el proveedor de oportunidades no debe ser otra cosa. Darle a la gente la oportunidad de desarrollarse no hacer porque viste la palabra que yo no quiero es mencionar la palabra pobreza porque está mal interpretada realmente porque en esas se cubran un montón de cosas y los tipos generan más estado mental de pobreza para tener mayores posibilidades de seguir reinando porque esa es la realidad lamentablemente. Ninguno de los tipos que llegan a grandes situaciones realmente piensan en la gente. Piensan en otras cosas. Yo conozco a todo el mundo habrá un 1% pero todo se desviene de esa cuestión y a la gente no le importa porque todo lo que está pasando ahora en la existencia lo que pasa pasa en todos lados es porque no se hacen las cosas como tenés que hacer y porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer porque estamos con cuidado de esto. Lo que pasa es que la pobreza es una palabra que digamos algunos lo interpretan de una forma una palabra que existe la riqueza existe la pobreza existe ahora hay 5 5 clases de pobreza según Macro 5 clases de pobreza que identificamos nosotros la pobreza espiritual la pobreza relacional la pobreza económica la pobreza material se dice la pobreza sistemática la pobreza sistemática y yo creo que la pobreza sistemática es nuestro enemigo ahora ¿por qué? pero la espiritual no es la espiritual quizá es la más importante la pobreza espiritual es cuando se soluciona como cuando vos cultivas tu relación con Dios claro pero cuando vos tenés clara esa las dificultades dejan de serlo así es yo creo que te comento así como para respondértelo resumirte digamos comentándote una 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 se cuenta de que un hombre muy rico no tenía hijo no tenía parientes prácticamente él estaba aislado en su mansión el único que tenía era sus empleados y un día en un año nuevo él invita a sus invita a sus empleados a los que trabajaban por allí entonces le ponen la mesa una biblia y un sobre y un sobre sobre la biblia y un sobre a cada uno de en su mesa entonces en la reunión de esa comida él le dice a su empleado mira yo he puesto una biblia y un sobre el sobre tiene dinero y la biblia está al lado suyo el sobre tiene dinero yo les doy para que ustedes elijan o la biblia o el dinero entonces esta apareció un nombre y dentro del medio del del empleado le dice mira a mi me gustaría elegir la biblia pero pero no se lea así que elijo el dinero y luego aparece otro y dice mira a mi me gustaría elegir la biblia pero en este momento tengo a mi esposa enferma y necesito comprar medicamentos necesito solucionarlo ese problema por lo cual elijo el dinero elijo el so y luego aparece una señora y dice mira a mi me encanta me encanta la lectura yo soy loca de la lectura me pasaría horas leyendo pero no tengo tiempo porque yo trabajo y por la cual me gustaría la biblia porque me encanta leer pero como no tengo tiempo porque tengo estoy lleno de trabajo elijo el dinero y último aparece un muchacho entonces le dice el el rico le dice está bien fulano yo sé que vas a elegir el sobre porque he visto de que vos seguramente vas a querer comprarte un calzado nuevo ropa nueva porque sos muchacho joven vas a querer disfrutar con tus amigos por ahí vas a querer ir a algún shopping o algún lado a disfrutar un poquito y seguramente vas a poder ayudar a tu familia también por el dinero entonces el joven le dice tiene razón a mi el dinero me sirve para comprar me gustaría comprar un calzado que yo quiero el pantalón que yo quiero la camisa que yo quiero irme a la fiesta con mis amigos me gustaría ir a las tiendas para ir a a pasarla bien pero mi mamá me enseñó de que la palabra de Dios es más valiosa que el oro y que es más sabrosa que el panal por lo cual yo elijo la Biblia entonces el muchacho cuando abre la Biblia ya se encuentra con dos sobres dentro de la Biblia y uno de los sobres tenía el dinero tenía un cheque debe ser mayor que el sobre que estaba afuera pero no solamente eso sino que había otro sobre y dentro de ese sobre había un documento donde el dueño le dejaba como herencia todas las cosas de él así que imagínese todo lo que trajo la decisión de ese joven entonces ¿qué quiere decir lo espiritual? la Biblia dice buscate el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas poseerán a mi vida entonces elegir a Dios es una buena elección de ahí empieza la verdadera riqueza del ser humano entonces yo creo que lo espiritual es como dijiste es lo más importante lo espiritual en Dios porque hay muchas personas que buscan lo espiritual de otra forma pero nosotros tenemos la imagen de Dios entonces eso es lo que tenemos que tener en mente de que esa imagen estamos viviendo ¿no? así es con lo que vamos a vivir también porque si seguimos eligiendo sin conciencia porque vos te pones equivocada a ver nunca te equivocas cuando nacen a conciencia el tema es cuando no lo haces a conciencia y te dejas comprar por te dejas comprar lamentablemente nosotros tenemos un mandamiento que es amar a Dios y al próximo como a nosotros mismos entonces ese mandamiento lo recibimos de bien amar a Dios en primer lugar al próximo como a uno mismo cuando uno cumple esas reglas entonces uno dice no yo no puedo hacer un mal al que está al lado mío porque es mi prójimo está haciendo mal ¿me da así? ¿entendés? claro y bueno y podemos reflexionar muchas cosas que hay personas que dicen no yo tengo uno que está tirado al lado mío pero hoy yo voy a la iglesia y se van a la iglesia y están ahí adorando a Dios y se olvida de que